Lucha Libre De grandes estrellas, grandes encuentros La gente va a salir ganando aquí Un dios del inframundo que está en una gran batalla Como es costumbre Que sin duda alguna tiene esa facilidad El dios del inframundo de robarse las funciones Muchas veces no está en los planos Hasta arriba de las carteleras Pero siempre se roba las funciones Con lances, con esos movimientos También definidos que ya lo tienen No, yo creo que todos los que Losamos en este cartel Todos somos estrellas, ¿no? Grandes luchadores de mucha experiencia Me estoy enfrentando a dos grandes luchadores A tres grandes luchadores como es Superfly El Poder del Norte que es Mochocota Y Tito Santana que ya lo rapeé una vez Pero bueno, yo vengo acompañado De dos tijuanenses, o sea String Tiger, Ray Horus Hemos trabajado juntos de rivales, de compañeros Y yo creo que la llevan muy complicada Somos luchadores muy difíciles Con experiencia También tienen experiencia Yo creo que va a ser una buena lucha La gente la va a disfrutar bastante Un dios del inframundo que lo está diciendo Viejos conocidos, rivales y compañeros Recordar su paso y recordarle a la gente Ese paso por la caravana estelar Pero sin duda alguna Ha marcado y le ha dado mayor fuerza a su salida Un dios del inframundo que no para de luchar En México y a nivel internacional Sí, afortunadamente Tengo mucho cartel en el extranjero En la República Mexicana Los promotores me siguen buscando Me siguen dando trabajo Gracias a la afición Gracias a ustedes los medios Que uno sigue activo Y yo creo que me ha costado bastante Mantenerme ¿En qué aspecto? Porque es difícil Viajar a Estados Unidos Tres, cuatro veces al mes Yo creo que no cualquiera lo hace Pero yo voy representando La lucha libre mexicana No nada más en Estados Unidos Sino en Europa, en Japón, en Asia En fin, Sudamérica Soy un luchador dignamente mexicano Que llevo bien la bandera mexicana A donde yo quiera Y represento bien la lucha libre mexicana Lo está diciendo No solamente en el aspecto personal Llamémoslo de esa manera Sino es un dios del inframundo Que siempre ha puesto en claro La lucha libre mexicana Esa bandera que se lleva tatuada en el corazón Un hombre que siempre ha sido profesional Nunca se ha hablado más allá del cuadrilátero Siempre de su desempeño ¿Cómo ve hoy Dios del inframundo La lucha libre mexicana? Si bien hay transiciones Pero ¿Cómo la califica usted? Pues a mi modo personal Humildes Ha tenido muchas transformaciones Como lo acabas de decir ¿No? Yo creo que Se ha perdido mucho respeto Por la lucha libre A mi modo de ver Pero habemos No sé Gente que la respetamos bastante Que la amamos Que tenemos pasión Que la seguimos viviendo No le hemos perdido Ese amor al arte Entonces Desafortunadamente Creo que ahora Hay mucho joven Que de la noche a la mañana Se hace luchador Que de la noche a la mañana Ya a lo mejor Lo ves en planos estelares Muy respetable Pero a final de cuentas Los buenos conocedores De lucha libre Reconocen el trabajo De cada quien ¿No? Y yo creo que Eso es lo que Respalda a uno No por ende Uno está viajando No sé A Estados Unidos A Colombia A Londres En fin Yo me he enfrentado A ingleses Me he enfrentado A japoneses Me he enfrentado A gente que no te imaginas Y la verdad es que El que es buen gallo Donde quiera canta Eso es lo que yo aprendí A mi me tocó todavía Picarle piedras Trabajar mucho En la lucha libre Olímpica Intercolegial Artes marciales Soy un luchador preparado Siempre aprendo Porque es un deporte Donde no acabas de aprender Pero no soy un luchador Hecho a vapor Soy un luchador Completamente preparado Lastimado lesiones Pero aquí estoy Mira Ninguna operación Me sigo cuidando Sigo manteniéndome Le doy mantenimiento A mi cuerpo En fin Trato de estar al 100 Para mi afición Señor Acaba de citar Palabras muy importantes Y espero Se entienda la pregunta Es a título personal Y con todo el respeto Teniendo las cualidades De un luchador completo Porque usted sabe Que hay luchadores Pero es más Por el tema de marketing Por el tema de la taquilla Pero usted es un luchador Completo Lo dice Y es respaldado Por No por nuestras palabras Sino por lo que usted Muestra arriba del ring ¿Qué habría la posibilidad De ver a un hombre De sus cualidades Con la alianza Que en algún momento Tuvo Liga Elite Con el Consejo Mundial Porque prácticamente Es el estilo Que se maneja Es usted un luchador Pues bueno Te voy a decir Como dijo el Jet Set En una entrevista Si la lucha fuera justa No La verdad Está muy buena Esa entrevista ¿Qué te digo? La verdad A mí me gustaría Me encantaría A lo mejor No soy un luchador Joven Pero tampoco soy Un luchador veterano Creo que este deporte Mientras tú le sigas dando Y respondiendo Y que la afición Te siga queriendo Quiere decir Que todavía Puedes estar presente No Desafortunadamente Para otros Un luchador que rebasa Los 35 años 40 años Ya es un luchador viejo Pero yo no soy Un luchador viejo Yo admiro a los luchadores Cuando comparto el ring Con luchadores de experiencia Les trato de aprender Y nunca les acabas de aprender Son luchadores que salen Y dan un gran espectáculo Entonces ¿Por qué no militar En otras compañías? He militado en compañías Que nunca imaginé llegar Impact MLW En AEW También estuve en una presentación Como haya sido una presentación Pero ya estuve Entonces hay empresas americanas Que te abren el panorama Para grandes Para grandes Grandes lugares Como PWG Como Chicara En fin Te puedo decir muchas cosas Luchadores que me he enfrentado De tan grande calidad A nivel internacional En México Y en el extranjero Entonces Pues a veces La lucha no es justa Pero mira Yo la sigo disfrutando Le sigo dando a la afición Lo que puedo Lo que está dentro de mí Y me brindo ¿No? Señor No queda más que agradecerles Tiempo Sus palabras Invitar a la gente Que viva con Liga Elite Este domingo 21 de abril Un gran evento Donde sin duda alguna Todas las luchas Van a ser luchas estrellas Así es Invitarlos a toda la gente Vayan y disfruten De este gran espectáculo 21 de abril Fronto en México Un gran espectáculo De lucha libre Espectáculo completamente familiar Y tú vas a salir ganando Los invitamos Raza Así están Y grábenselo Porque hay de todo menos miedo Y tú vas a salir ganando En el momento Claro que primero O sea Desde el momento En el momento Más Yo Te voy a salir Gracias por ver el video.